¿Cómo estás? Buenos días, Francisco. ...internacionales, es decir, de otros países, porque como saben, la marinera se baila en todos lados. También nos encontramos con el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo. Buenos días, buenos días. Gobernador, si nos puede comentar la importancia de este concurso, ¿no? Acá estamos con la cámara para... Un poquito más fuerte, no le escucho. La importancia de este concurso, ¿no? La importancia de este concurso es que a nivel nacional estamos en el 63º concurso... ...y a nivel internacional estamos en el 13º concurso. La importancia es que la marinera, desde esa época en que se fundó hace 63 años... ...a través del Club de la Libertad, ha venido difundiendo la cultura nacional, el folclore nacional. Y la importancia es que nos están dando una muestra de cómo se debe difundir el folclore nacional a nivel mundial. Vamos a agredir las entradas, como habíamos sentado, en la boletería se puede encontrar... ...van a haber eventos el día de hoy, que es la semifinal, y el día de mañana. Desde las 10 de la mañana van a haber todas las categorías, senior y demás categorías... ...que van a estar agrupadas en 24 grupos de danza... ...que al final estábamos aquí en el 3º y ya estábamos aquí en el campeón nacional, ¿no? Justamente, Francisco, estamos viendo la categoría senior... ...porque ya son, digamos, señores mayores que están bailando en este momento. Qué bonito es ver ahí las imágenes de todas esas personas bailando. Qué lindo se ve la marinera en diferentes edades. No vemos los chiquitos bailando, los que ganan el concurso, las jovencitas... ...y qué bonito también ver a los señores bailando. Como antes, Johan Poncho, estamos con el jurado que ha venido desde Truquillo... ...pero es una oportunidad única de tener a todo el jurado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo se está desarrollando este campeonato mundial? ¿Cómo ve el talento? Está muy lindo, está muy eficiente y hay mucha competencia de calidad. ¿Es tan difícil elegir el ganador? ¿Es tan difícil elegir el ganador? Sí, exactamente, de todas maneras. ¿Cómo uno decide quién baila mejor? ¿Qué hace a un buen bailarín de marinera? Digamos que la marinera tiene varias partes y lo principal es que tiene un mensaje en el proceso de enamoramiento. Entonces, es como una pareja normal que se conoce en la calle, por eso el saludo. Después, cuando ya un poco se gusta, se juntan en el primer contacto, que es una medialuna. Y luego, ella le dice que no, le dice ven, ven, y le dice espérate. Y entonces, ahí empieza el zapateo, que es la forma de hablar con música, los sentimientos. Y ahí pasa otra etapa, como que ya quieren salir. Ellas se hacen la difícil, la cosa, la percibimos. Nada, muchas gracias. Bueno, ya saben, las entradas las pueden conseguir acá en la puerta del Policumbre de Cariado. Muy bien. Vamos a disfrutar del concurso nacional de la comunidad. Qué bonito, qué bonito, muchas gracias. Muy bien explicado por la señora. De repente, más adelante, podremos hacer una nota exclusivamente de marinera para explicar justamente todo y en qué consiste este cortejo y las diferentes partes.